¡Hola gente! Bienvenidos al canal Saiyans, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Sparking. Vamos a empezar con la sala de puerta Z y qué os parece si empezamos con la saga Saiyan, la saga de Raditz, de Vegeta y compañía. Vamos a ver un poquito cómo funciona esto. Unos guerreros llamados Saiyans que poseen un poder de combate temible han llegado a la Tierra, ahora comienza la batalla por el destino de la Tierra. No está mal, ¿eh? Vale, pues esto es lo que nos enseñan y vamos para allá. Hay ciertos combates, se puede completar esto al 100%, ¿vale? Tenemos la historia... Vale, hay diferentes tipos de combate. Aquí tenemos uno donde el mapa es el yermo y sobrevive hasta que se agote el tiempo, ¿vale? Esto es lo que teníamos que hacer en el Tenkaichi, sobrevivir hasta que se agote el tiempo. A ver, la historia no es que sea muy, muy épica, pero bueno, oye... Hay cositas bastante interesantes. Kakarot, ya no quiero que te unas a mí. Serías un estorbo. Eres una vergüenza para la familia. ¡Muere! Vale, hay que sobrevivir. Pues voy a intentar sobrevivir. Voy a intentar buscar una bola de dragón, ¿no? Las bolas de dragón se conseguían así. No tengo ninguna. Vale, 20 segundos. Ni una bola de dragón, ¿en serio? A lo mejor está allí al final. Pues no he encontrado ninguna bola. Yo siempre me iba haciendo esto. Vale, ya hemos completado el tiempo. Iba haciendo esto con Goku hasta que al final encontraba una bola, pero no he encontrado nada. ¿Cómo puede quedarte tanto poder? Somos así. Somos así de guays. Efecto de luchación del personaje, añadidas modo carrera, ranuras de equipo 1. Podéis hacer el personaje más fuerte, ¿vale? Ya os enseñaré cómo se hace más fuerte. Vale, esto era para pasarte la historia indispensable, ¿vale? Había que derrotar al enemigo con cañón de haz especial, movimiento final. Pues para eso teníamos que recargar el ki. Y habían como retos dentro de estos combates que son bastante interesantes, ¿no? Bueno, tenemos aquí un poquito los yermos que nos enseñan. Se ve muy bien, ¿eh? Se ve muy bien. Este juego originalmente salió para PS2. ¿Otra vez tú? ¿Qué pasa? ¿Quieres que te mate? Está complicado, ¿no me mates? ¿Podías fijar el objetivo? Me lo he esquivado. Vale. Quiero que veáis la bola de dragón. ¡Eh! He encontrado una. ¿La veis? Bueno, no tenía que perder el combate. Ahí está, ya la tengo. Me ha dado. ¡Hola! Lo que me ha quitado, ¿no? Se rompía el traje. Vale, pero el movimiento especial... Cañón de haz especial... Vale, vale. He derrotado con cañones especial, ¿eh? Vale, creo que es correcto. Creo que es correcto, ¿eh? En un año llegarán los guerreros todavía más fuertes. La próxima vez, vuestras probabilidades de victoria serán nulas. Disfrutad de la poca vida que os queda. Bueno, bueno, bueno. Era espectacular esto. Nosotros vamos a completar la historia, ¿vale? La saga Saiyan, por ejemplo, tenemos una bola de dragón, como estáis viendo. Has recibido bola de dragón de 5 estrellas, nos han dado el personaje de Raditz y ranuras de equipo 1. ¿Vale? A lo mejor las hacemos en directo, no lo sé. Vale. Aquí había que... Realizar ataques rápidos. Pues no sé cómo se hacía lo de realizar ataques rápidos, ¿eh? Por cierto, mirad qué sudadera más bonita. Me gusta muchísimo. Voy a hacer una lista de reproducción, ya os he dicho, con todos los sparking. Las canciones. ¿Cómo? Bueno, el mono aquí en el 1 era muy pequeñito, ¿eh? Vale. Vale. No le voy a hacer nada casi, ¿eh? Yo spameo, ¿eh? Spameo. Vale. 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 Fuera. Todo eso en la saga Saiyan, ¿eh? Vale. Yo creo que he completado, ¿no? No he cogido ninguna bola de dragón aquí. A ver, la historia no era muy... Que digásemos... Que digas wow. Pero bueno, no estaba mal. Superado. Ataque más 4. Todo eso se lo podías poner a tus personajes. ¿Veis? Aquí teníais cosas... ¿Vale? Secundarias. ¿Vale? Como por ejemplo... ¿Veis? Tensian, Yamcha... Bueno, ahora hay que ir con Gohan-san. Sobrevivir hasta que se acote el tiempo. Vale. Pues aquí lo que vais haciendo es ir moviéndoos y teletransportar. Aquí es buena... En esta misión es buena idea las bolas de dragón. El guardar las bolas de dragón por ahí. Aquí se supone que es cuando Piccolo... Es que se ve genial, ¿eh? Entre en a Gohan. Se ve genial para ser de la Play 2, ¿eh? Parece que has mejorado un poco. Bueno, ahora te entrenaré a fondo. ¿Eh? No puedes hacer eso. Me matarás. Madre mía. Entonces hazte más fuerte. Más que yo. Y más que los Saiyans que llegarán en seis meses. Vale. Va a tope, ¿eh? No hay una bola de dragón, tío. No hay una bola de dragón, tío. Ni una bola de dragón, tú. ¡Eh! La he encontrado. Déjame cogerla. Tres... Dos, uno. No me deja cogerla, tío. ¡Ah! No me ha dejado cogerla. Quería cogerla. Si no la coges en el combate no vale para nada, ¿eh? Eso está un poco mejor. Si no la coges no vale para nada, ¿eh? ¡Qué mal! ¡Qué rabia! Estaba ahí, ¿eh? Ataque más tres. Estaba ahí, pero no puede... No puede cogerla. Vale. Aquí te dan otro combate a realizar. Hay un montón de combates que son espectaculares. Realiza ataques rápidos. Esto a lo mejor nos lo pasamos y así quitamos el relleno. Bien, gente. Volvemos con la historia donde aquí teníamos que entrenar en la atalaya de Kami, ¿vale? Con... Con Tenxian, con Krilin, con Chaos, con Yamcha. Y aquí veis que tenéis las batallas opcionales que no es necesario completar. Y ahora ya vamos directamente a Nappa. Hay que sobrevivir hasta que se agote el tiempo. Aquí había que sobrevivir. Y como ya os digo, hay algunas batallas que son opcionales y que no necesariamente tenéis que hacerlas, ¿vale? Son completamente opcionales. Tenemos ahí al señor... ¡Kyurilin! Y a Napita. ¡Wow! No pasa nada, hombre. Yo voy a un busto de las Pobles de Dragón. Sé que es complicado. ¡Wow! ¡Wow! Pero a lo mejor alguna de Bona de Dragón puedo encontrar. Pues no encuentro ya. La he encontrado. La pillo. ¡Wow! Me pillo... Me pillo de aquí. Cuando pone que sobreviviráis hasta que se agote el tiempo, tenéis que sobrevivir, ¿eh? No vale con ganar. O sea, si ganáis, no os cuenta la victoria. Madre mía, voy a conseguir todas las Pobles de Dragón a este paso. Voy a conseguir todas las Pobles de Dragón a este paso. Bueno, no está mal. Maldita sea. Derrotado por alguien así. Creo que ahora me deja avanzar, ¿vale? He ido consiguiendo durante la historia que he ido completando, secundaria, para no hacer tanto relleno, diferentes Bolas de Dragón, ¿vale? Tenemos cuatro Bolas de Dragón. Vamos a ir consiguiéndolas poquito a poco, ¿vale? Vale, podíamos avanzar en la historia. Las cosas secundarias ya las haremos en directo o algo, ¿no? Es bastante interesante ver aquí derrota al enemigo con el ataque Kaioken dentro del límite de tiempo. Movimiento final. Esto era ya un poquito complicado, pero bueno, como tenemos nuestro pijama de Dragon Ball, esto va a ser pan comido. Tenemos ahí a Zongeku. ¿A qué viene esa cara? No me gusta nada, jeje. ¿Tantas ganas tienes de que te mate? Bueno, vamos a ver. Vale, creo que le voy a meter un... El Kaioken se hacía con dos... Primero me tenía que transformar en Kaioken, creo. Vale, para el Kaioken... Ah, necesito dos de aquí. ¿Y qué habilidades tengo ahora? ¡Ah, no puedo! Vete fuera. Voy a buscar la bola de dragón, ¿eh? Me ha pillado. No pasa nada, ¿eh? Vale. Vale. Vale, tengo que cargar a dos Elki. Ahora sí. Se ha vuelto loco, ¿eh? Vale. Ahora puedo hacer el Kaioken. Vale. ¿Puedo hacer el movimiento del ataque a Kaioken? No. Vale. Ahora sí. Creo que lo mato, ¿eh? Con el Kaioken. Buenísima. Esas son las cositas que molaban en el Tenkaichi. O en el Sparking, como queráis llamarlo. Que todo está dañado. El Scouter y todo. Que tenías que derrotar a ciertos enemigos con ciertas habilidades. Estaba súper bien. Estaba súper bien. Y nosotros nos estamos nutriendo de eso ahora mismo. Me parece espectacular. Nappa ha recibido. Defensa más cuatro. Hemos ganado a Raditz y a Nappa. Vale. Y ahora viene, gente. El combate esperado contra Vegetta. Bien, chicos. ¿Qué os parece si le damos? Aquí supongo que habrá que derrotar al enemigo con el Kamehameha. Movimiento final. Vale. Supongo que será... El Super Kamehameha. ¿Puede ser? Los Saiyans son evaluados como guerreros poco después de nacer. En otras palabras, fuiste rechazado. Épica escena, ¿eh? Típica pose. Típica pose de Goku también. Bien. Bien, hombre. No. Pero el movimiento final que tengo... Vale. Es el Kamehameha. Buah. Buah, qué batalla. Me ha pillado ahí, ¿eh? Buah. Buah. Me gana Vegetta, ¿eh? Buah. Me da una y me muero, ¿eh? Lo voy a spamear hasta la vida. Me ha quedado nada. Míralo, 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 míralo. Qué vergüenza. Mira, que tener que retirarme así. Se pira, ¿eh? Pero... Explorador F. Movimiento final 3. Aquí creo que pasa algo. Vale, nada. Y así la Tierra se salvó de la dominación de los Saiyans. Sin embargo, esto no ha sido más que el preámbulo de una nueva batalla. Vale. Aquí he de decir una cosa. Vamos a guardar. Aquí he de decir una cosa bastante importante. Y es que... Lo que no me ha gustado es que se han saltado muchas cosas. El mono Vegetta, cómo rompe la luna y demás. Nosotros tenemos el 60% de la historia aquí completada, ¿vale? Pero claro, me faltan estos dos combates. Estos tres. Vale. Vale, vale. Falta el gran mono y todo esto. O sea, no es decir... Se ha acabado la saga aquí, pero esto se tiene que completar. Pero bueno, es igual. Vosotros habéis visto que hemos completado, entre comillas, la saga Saiyan, ¿vale? Faltan varias cosas que nosotros completaremos en episodios o en directo, ¿vale? Lo haremos en directo, si os parece, para hacer algún directito del Sparking, ¿vale? Y finalizar así el Sparking, porque directamente podemos ir a la saga Freezer. Y es lo que vamos a hacer. Las cosas secundarias, que no son necesarias para cambiar de historia, lo que haremos será... Pues sí, pues completarlas, pero lo haremos... Lo vamos a hacer en directo. Lo haremos en directo, en algún streaming, ¿vale, chicos? Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, podéis darle al botón de like, suscribiros y activar la campanita, porque me parece espectacular esto. Y nos vemos, como siempre, en un nuevo vídeo. Muchas gracias por estar aquí. Los Saiyan Sonidos jamás serán vencidos. Canal oficial de Gameplays, que estamos jugando viernes, sábado y domingo en directo al God of War 3, completando videojuegos, redes sociales para cualquier cosita del Dragon Ball Sparking. Y nos vemos en un nuevo vídeo. Gracias por estar aquí y hasta la próxima. Chao. ¡Suscríbete al canal!